El jueves 17 de octubre fue un día de reflexión. Se cumplieron 13 años del envenenamiento con dietinéglicol, por lo que el Ministerio de Salud reitera que mantiene un constante diálogo, una política de puertas abiertas y solidaridad con todos los grupos de pacientes y familiares afectados con esta sustancia. Desde el pasado mes de julio, la ministra de Salud, Rosario Torrer Montenegro, se ha reunido en varias ocasiones con los grupos de afectados con dietinéglicol, con quienes se comprometió a reestructurar y mejorar el esquema de atención de los pacientes. Torrer enfatizó que todos los afectados deben recibir un trato humano y de calidad, por lo que en un primer y significativo paso en coordinación con la Caja de Seguro Social, fue la reapertura del Centro Especial de Toxicología en la Policlínica Remón Cantera de calle 17 Santana, el cual debe beneficiar a todos los pacientes. Recientemente y tras su designación como nuevo director de la Caja de Seguro Social, la ministra de Salud le presentó al doctor Enrique Lau la propuesta para mejorar la atención de los afectados con el dietinéglicol y la hoja de ruta para optimizar dicha atención. En el mes de agosto se constituyó una comisión interinstitucional conformada por el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, Trabajo y Desarrollo Social y el Ministerio de la Presidencia, la cual recibió las peticiones de los afectados con el dietinéglicol en materia de salud, educación, vivienda, trabajo y así juntos buscar soluciones concretas a estas solicitudes. El pasado mes de septiembre, el viceministro de Salud, Luis Francisco Sucre, informó que la reactivación de la comisión evaluadora servirá para revisar los casos y certificar si existen nuevos afectados y así incluirlos en los planes de atención. La ministra de Salud reiteró su compromiso y solidaridad para con los pacientes afectados con el dietinéglicol y enfatizó que reforzará el trabajo y la comunicación con la caja de seguro social para mejorar la atención de estos panameños. Para Riduca Online, Rigoberto Dumas, Castillero.